Y fútbol en Santa Fe, así están los hinchas de Chaco Forever para enfrentar a Sarmiento de Juninco para Argentina 40 grados de sensación térmica, pero igualmente Damonte está como loco dando indicaciones y al juego nos vamos porque la primera va a ser para el verde un rebote que le queda a Quintero, le prende Mincha, la saca bien Silva Sí, se me mueve un poquito porque parecía que me iba el segundo palo y se me cerró pero bueno, por suerte la pude resolver bien Y Damonte que daba tantas indicaciones que los jugadores parecían no entenderlo pero él dice, ah, ¿entendiste? Sí, bueno, joya, Triángulo de las Bermudas No señor, Triángulo de la Sombra, así lo buscan los hinchas de Chaco Forever Momento de refrescarse, van todos a tomar agua Minus el arquero Silva que tiene 5 botellas al lado del arco Las dos veces que fueron a tomar agua, el único que no fue, en ningún momento fuiste vos No, porque tengo mi botella ya, es gastar energía, sí, por ahí hay que estar atento también, viste Saca rápido, qué sé, soy más precavido en esas cosas Minuto 27, primer tiempo, pase de Buter, queda mano a mano abogado para el primero de los chaqueños pero, tapa bien de Becchi Tuvimos una más clara igual Claro, sí, el mano a mano de hueón Se arrebató, se arrebató No, que no, lo quería llevar a los penales me parece Parece que sí, ¿no? Sí, sí Estaba previsto de antemano Sí, sabíamos que íbamos a ganar los penales Al segundo tiempo nos vamos y le metieron la mano en el bolsillo al árbitro porque fue Allende que le guardó el papelito del cambio Va a tener esta Romero media vuelta Pasó por arriba del travesaño Era mejor el conjunto del norte, miren si no El centro por lo bajo de Abraham Tenía que empujar la molina con soplarla alcanzaba Tuvimos una en el segundo tiempo que había que soplarla nomás y ninguno la sopló Minuto 45 todavía empatando se va a tirar Luciano Silva pero porque llegó un mensaje de Gorostini y el ayudante de campo de Pablo Martel Justo cuando yo lo chiflé se lastimó un poco el isquio Qué fuerte el chiflido Pero bueno, nosotros estamos jugando con un equipo de otra categoría que tiene otro ritmo por ahí Veíamos cerca la posibilidad ya de no perder el partido Pero fueron 30 segundos que no ganamos nada Cada segundito cuenta el médico listo para ingresar Pero le dicen por ahora quedate ahí Se toma la cara, el posterior no sabe más que agarrarse el arquero Hay momentos que nosotros tenemos que manejar los tiempos Igual me tuve que tirar Igual no llegaban mucho, era medio, ¿no? Era para que pasen los minutos No, pero bueno, hay que prevenir, hay que prevenir Va a recomponerse que se vienen los penales Silva Por las dudas, abogado ¿Listos para ingresar con las botellitas de agua? Miren esta gente que alentó hasta el final y se lleva el premio de los penales Está loca esta gente Está loca Está loca esta gente Vinieron todos, güey Vinieron todos, cantan, no paran de cantar Y como lo que decía antes Terminamos el partido, el domingo tenemos ganado, olvidaste Pasan listas en Chaco Forever para ver quién patea y quién no Y a la tanda nos vamos porque arranca Licha, convierte 1 a 0 Sarmiento pero responde Ibarra, cruzado, sí 1 a 1 para los chaqueños Y va Donati Suspenso porque adivinó el palo del arquero Así lo grita Damonte Va a llegar el 2 a 2 de Romero Mucha clase del número 20 Luego el remate de Toledo fuerte y al medio para el 3 a 2 El zurdito Boazzo que la cruza un palo Parado se quedaba Debecky Así lo sufría Sarmiento Así lo disfrutaba Chaco Forever Estaban igualados en 3 Quiroga la cuelga del ángulo Otra vez adivinando el arquero Y aquí Garay cruza el remate 4 a 4 Franco Quintero Y el gol para el 5 a 4 La responsabilidad de Allende tenía que convertir sí o sí Y lo hace fuerte al medio Atención Porque va Melano Si no era le deja la chance a Chaco Forever Patea y tapa bien Silva Desolación en Sarmiento de Jurín allá a lo lejos Ven el festejo de Chaco Forever Y esto dice el arquero Fue intuición mía más como se paró Pero algo habíamos visto Todo recae en Mateo Macaris Y convierte Chaco Forever Pasa de ronda en Copa Argentina Patea Travesaño Línea Así golazo Así lo festeja Chaco Forever Se mete en la próxima ronda de la Copa Argentina Espera rival en 16 avos de final La emoción de los jugadores Llora el arquero Silva El héroe de la tarde noche En Santa Fe Chaco Forever Chaco por siempre Y para siempre En la Copa Argentina En la que todo puede pasar Rumbo a 16 avos Y encima Sufrieron por Messi 5 de la tarde Jugaba al PSG Jugaba Messi ¿Qué crees vos que eligió la gente? No sé Pero no mataron Con el calor Y jugaba Messi Y el otro lado No te puedo creer No te puedo creer Pero bueno Sé que hay gente Que estuvo mirando los dos ¿Y hubo más llegada a dónde? Yo creo que acá ¿Viste lo que fue este fútbol? Nivel No patearon al arco Y bueno Pasa que el arco estaba chiquito Antes en el partido